El Barcelona con Jordi Alba es muy fuerte en ataque por este lago izquierdo. Sabíamos que cuando estaban en ese tipo de situaciones íbamos a tener un espacio grande aquí. Vamos a analizar el partido de la jornada número 14, temporada 2017-2018, Barça-Celta de Vigo. El Celta de Vigo es en este caso los blancos. Nuestra intención cuando teníamos el balón era jugar un 3-4-3 y enfrente teníamos un Barcelona que era un 4-4-2 en rombo con Luis Suárez y Leo Messi. Y en este caso jugaba Paulinho casi como media punta, que cuando defendían ellos se colocaban en un 4-4-2. Y nosotros con esta alineación. Teníamos a Rubén en la portería, con Sergio Gómez que se lesionó y tuvo que salir Gustavo Cabral al minuto 10, minuto 15, recuerdo. Andreu Fontás, Hugo Mayo, con Lobozca, Dani Vaz, Josabet, Iago Aspas, Maxi Gómez, Pío Nesisto y Bryce Méndez. ¿Cuáles serán nuestras intenciones? Primero lo que traté es de hacerle un partido incómodo al FC Barcelona, con la intención de que nuestro equipo siempre que pudiese le hiciese una presión alta lo más cercana a la portería rival. Cuando no consiguiésemos llevarlos a esa presión alta o ellos nos contrarrestasen, ¿cómo íbamos a defender? La idea es que este 3-4-3, por las características de algunos de los jugadores, se acababa convirtiendo en un 4-4-2. Hugo Mayo, Andreu Fontás, Sergio Gómez, Gustavo Cabral al cambio. Y Dani Vaz era el hombre que se venía del medio campo a hacer de lateral. Con esta idea lo que hacíamos era juntar un poco al equipo y dejarlo en un 4-2 con Iago Aspas y Maxi Gómez de puntas. Esto evidentemente ocurrió en unas cuantas situaciones del partido, pero también tuvimos la posibilidad de defender en una presión alta. Cuando nosotros fuimos a la presión alta, nuestra intención era que Maxi Gómez estuviese con uno de los centrales, Bryce, el que estaba de extremo y de interior defendiendo, fuese con el otro central, y Iago Aspas, que estaba jugando de media punta, fuese con su pivote, que era Busquets, y Josaber y Lobozca estuviesen con sus interiores, Pionesisto con su lateral, y aquí nos quedábamos hombre a hombre con Paulinho, Luis Suárez y Leo Messi, con nuestros centrales, y era Dani Vaz el que se acercaba a Jordi Alba en este caso. Como veis, es una situación prácticamente de uno a uno, evidentemente cerrando caminos interiores, más cerca o más lejos dependiendo de la situación, pero lo que tratamos en estos momentos es de incomodarles, de que no encontrasen este tipo de pases o este tipo de salidas con cierta facilidad. Nuestra intención era, y teníamos que estar muy pendientes de cuándo le tenemos que saltar al portero, cuando la pelota iba frontal, nuestra intención era esperar, y lo que tratábamos es que el portero pusiese la pelota en juego, y nuestra intención era que la pusiésemos en uno de los dos costados. Este era el momento que nosotros activábamos la presión. La intención con nuestro 343 en ataque era ni más ni menos que conseguir que nuestro media punta, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, y Aguaspas recibiese las más veces posibles a la espalda de su medio campo, que nosotros íbamos a provocar que saltasen con Paulinho a nuestro pivote, la idea de que Busi tuviese que moverse a un lado o a otro para saltar a nuestros interiores, y sobre todo la intención de que Aguaspas o recibiese la pelota aquí a la espalda de sus interiores y pivote, o en un momento dado, cuando ellos estaban atacando con los laterales más largos, que Aguaspas sobre todo cayese a este lado izquierdo. El Barcelona con Jordi Alba es muy fuerte en ataque por este lado izquierdo, sabíamos que cuando estaban en ese tipo de situaciones íbamos a tener un espacio grande aquí. Entonces nuestra intención era o bien recibir aquí dentro, a la espalda como os decía, o bien recibir en este tipo de situaciones. El gol, el primer gol que nosotros hacemos, viene de un tipo de situación parecida, donde un pase desde nuestro propio campo al movimiento en profundidad, a la espalda de la línea defensiva, incluso aquí los dos centrales, recuerdo que intentan hacer el fuera de juego y Yago en un momento justo se movió y lo pudo contrarrestar, acompañan esta jugada ya rápida y acaban dando un pase Yago Aspas a Maxi, que remata, rechaza y acaba metiendo en la portería Yago Aspas. Evidentemente es bonito cuando sale algo que has más o menos predecido o has trabajado, pero para este detalle también, o para esta situación, había una situación que requería de un posicionamiento y de una atención importante, que era la de Maxi Gómez. Para que él pudiese encontrar estas pelotas aquí dentro más cómodo, necesitamos que este hombre jugase a la misma altura que Yago Aspas. ¿Para qué? Para que este central, que era el más cercano a Yago Aspas y estaba en este lado, acercase a este central, tuviese más dudas de saltar a este, dejando a este hombre o a este oponente, a Maxi Gómez, libre. Si Yago Aspas estaba más en esta situación, la idea es que nuestro punta jugase y fijase más al central que estaba más cercano a Yago Aspas. Y de esta manera, bueno, conseguimos en algunas situaciones poder hacer algunas transiciones con un poco más de sentido y con un poco más de efectividad. Gracias.